¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El modo estratégico, baterías más largas con el foco en la estrategia. ¿Es la forma original de jugar el juego? Dale. ¿Dificultad automática? ¿Settings? ¿Normal? Vale, sin complicarme la cabeza. ¿Es justo en inglés? Iremos saltando un poquito diálogo, texto, 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 texto. Veremos la parte jugable y rezaremos porque en un futuro próximo, próximo, lo traduzcan al español, la verdad. Que esta clase de juegos, si no te enteras del lore y no lo acompañas con el gameplay, se te queda muy a mitad de folle. ¡Alto! ¡Revélate! Es el duque de Orn Rolf. ¿Your grace? ¿A esta hora? Sí, abre la puta puerta, ¿no? A ver, ¿la M? Ah, si lo dejo en auto... Mira, tienes un montón de opciones para saltarte esto, esconder. A ver. No voy a saltar la escena, voy a saltar los diálogos, ¿vale? Va un poco lento. ¿Your grace? ¿Ocurre algo? Ha servido... ha servido bien, ¿no? Ah, que hay magia también, me gusta. ¿Your grace? ¡Intruso! ¡Dad la alarma! Perdón, si escucháis voces en el patio y tal. El conflicto se levanta, ¿no? Batalla. Objetivos. Vanquish the enemy. ¿Ok? ¿Yo con quién juego? Ah, yo juego con él. No. Yo soy él. Defend, ¿ok? Vale, me gusta mucho este sistema de combate. Bienvenido a Crimson Tactics. Un RPG por turno con un sistema táctico de batalla. ¿Ok? Cada conflicto tiene sus objetivos. Debes completar los objetivos. A la izquierda tienes su vida, su punto de maná y sus puntos tácticos. La vida representa... Bueno, sí. Mira, si la vida llega a cero, queda incapacitado, no muere. Morirá después de tres turnos. El maná, pues las habilidades, los hechizos y el TP, los puntos tácticos, representan los puntos tácticos de cada unidad, ¿no? Se llena a medida que realizas a través del conflicto y se puede utilizar para realizar habilidades. ¿Ok? ¿Cómo? Hay cuatro diamantes al lado de la unidad. ¿Qué diamantes? There are four diamonds next to the units... Ah, al lado del nombre de la unidad. Ah, esto de aquí. ¿Vale? El de arriba del todo representa su nivel, nivel 75. O sea, que esto es muy avanzado en el lore, ¿no? El de la leche representa su clase. ¿Vale? Guerrero, arquero, etc. El de la izquierda representa su afinidad elemental. Él está bendecido con el poder del hielo. Y el de abajo del todo representa su montura. Ah, como no está montado, no aparece nada. Ok. Mover, acción, terminar turno. ¿Vale? ¿Dónde debo moverme? ¿Aquí quizá? A ver, seleccionar. ¿Cómo le muevo? Haz clic en la casilla azul para moverte. ¿Vale? O sea, le selecciono. Ah, vale. Que hay que darle con el 1. No darle clic a él. ¿Vale? Le das... Vista aérea. ¡Qué guapo eso! Puedes mover el terreno. Ok. Mira, te pone la elevación también. Obstáculo caminable. Piedra. 120 de alcance. Noche nubosa. Vale, moverme. ¿Dónde me muevo? Aquí. Aquí puedo atacar, ¿no? Con el kill derecho cancelas movimiento. Ok. ¿Cómo lo confirmo? Puedo atacar, ¿vale? Intento atacar. Acción. Atacar. Se basa en el arma equipada. Puedes lanzar un puño, una piedra... Ok. Por ahora utiliza el arma melee. Uno. Bloqueado. Porque está descendiendo, ¿no? Finalmente termina turno. Ok. Al terminar el turno tienes que elegir a qué dirección quieres estar. Porque me imagino que habrá atributos. O perdón. Ataques que se beneficien por pegar por la espalda. Lo típico. Las unidades absorben la mayor cantidad de daño de la espalda. Una cantidad sustancial de daño por los laterales. Y menos daño por el frente. ¿Cómo que absorbo daño por la espalda? Supongo que así, ¿no? Acabo así. Qué poco me ha hecho, ¿no? 58. ¿Cuánto ya tiene mi personaje? Mil y pico. Eh... ¿Puedo pillarle la espalda? Action. Attack. Attack. One shot, ¿no? Ok. Resistencia a la guardia. Porque ha bajado... ¿Qué es lo que ha bajado? Puedes revisar las estadísticas de la unidad actual. Su equipo, habilidades especiales, hechizos mágicos, condiciones. Ok. Haz clic en condición del duque para entrar en la información requerida. Puedes hacer clic cerrar. Vale. A ver, ¿dónde veo eso? Ah, condición. Aquí. Duque beyond Rolf. ¿Esto qué es? Incrementa la vitalidad de esta unidad. Incrementa la mente de esta unidad. Fuerza, no sé cuánto. Velocidad. Putos tácticos. El arma que tiene. Tengo banduril. Habilidades, defensa, no sé qué. Caballería. Y el donel... Vale, este es nivel 70 y tal. Action. Attack. ¿Si le tiro una piedra, qué? Ah, vale. Tiene más alcance. Ok. ¿Muelto? No, no. Me tanquea. Terminé el turno. Mirando para allá, supongo, ¿no? Buen 2G. El combate es un poco lento. Pero bueno. De nuevo, voy a cogerle la espalda. Joder, pero bueno, ¿cuánto cuesta cargarnos a este tío, loco? ¿Qué me ha hecho? Royal Crush. Me ha bajado el movimiento. ¿Qué es esa barra naranja que sale, tío? Condición... ¿No tengo ningún tipo de habilidad especial? No. ¿Y si pego por un lateral? Bloqueado. Oye, ¿voy a poder matar a este tío algún día o cómo va la vaina? Eh, me he equivocado aquí. Eh, me he equivocado aquí. ¿Muerto? Me he equivocado. Me voy a dar para cargarme a este cabrón. Conflicto resuelto. Lo único que es un poco extraño que hayas iniciado el combate tirando una magia al otro y a este no puedes tirar magia. Es un poco incongruente ahí, pero oye. Podemos saltar escenas, ocultar esto. Estamos bajo ataque. ¿Bajo ataque? El duque veor. No sé qué absurdo. ¿Qué absurdo? ¿Cómo? ¿Te atreves a insultar al duque no sé cuánto? Pero la... ¡Un dragón! ¿Se va a montar en el dragón? Preparate las fuerzas, no sé cuánto tal. ¿Perdad? Me sumo a stat. Vale. Vale, que estás flipando, ¿no? Con que el duque se haya... Se ha vuelto en su contra. Me antojo una parsimonia tremenda. Vale, ¿qué pasa si saltamos esto? Ah, vale, skip. Ok. No lo he saltado, ¿vale? Acabo ahí. Aquí te van contando un poquito todo, ¿no? Uh, va por escenario. Es rollo Mario, ¿no? Aquí empezamos. Y avanzamos al siguiente nivel. Castillo de Baile. Será un conflicto mucho mayor, ¿no? Serán más unidades o algo de eso. Tres. Uno con escudo, dos con lanzas. Pero que estará poseído o algo, claro. Como no estoy haciéndole mucho caso a Lore. Deténgase, su Alteza. Es un colega, ¿no? Que se va a unir conmigo a la batalla. Estos son hechiceros de atrás. Y seguramente sean caballeros, ¿no? ¿Controlo también a las unidades? ¿O solo controlo a los héroes? Vanquish the enemy. Camera control, ok. WSD, puedo rotar la cámara. Vale, perfecto. Sencillo. ¿Puedo controlar a estos tíos? Ah, puedo controlar a todas las unidades. Hay varias unidades que controlar aquí. ¿Tú qué tienes? A ver, condición. Tú eres un templario oscuro. ¿Qué tipo de habilidades tienes? ¿Tienes la espada del inquisidor? ¿Un escudo también? Poison no sé qué. Maestría de escudo. ¿Y mis otros caballeros? Ok. ¿Qué significa eso de ahí? Vale, contigo puedo moverte. Ah, sí que puedo, vale. Acción, atacar. Whip attack. Ah, lo envenenas. Laticase y veneno, ¿no? ¿Qué es esto de aquí, tío? ¿Esa es la vida? Ah, claro, es el que estaba débil. Se pone en una zona elevada. Acciones defensivas. ¿Cómo dije? Esta unidad tiene un libro, perdón, un libro. Bueno, sí, un libro, un escudo equipado. Las unidades que tengan estos equipamientos podrán realizar acciones defensivas, como bloquear el siguiente ataque hasta el final del turno. Los escudos pueden bloquear ataques físicos y los tomos pueden bloquear ataques mágicos. Intenta defenderte ahora. Haz clic en defenderte. Eh, ¿defenderme con quién? ¿Y si no quiero defenderme? ¿Y si quiero avanzar para acá? Me obliga al juego a defenderme. Vale, next. Pero ya me he defendido, ¿no? Voy a cancelar el turno. Vale, tú. Action, attack, sword. Todos envenenan, todas mis tropas. ¿Cómo mola eso? ¿Puedo subir hasta aquí? Para cargarme a este pavo. Eh, no puedo, ¿por qué? Porque no puede... A ver, moverse aquí. Acción, attack. Toma. Le ha quitado ocho, no me jodas, no hace nada eso. ¿Cuánta vida le queda a esta gente? Vale, acción, ataque. Tú pegas fino, ¿no? Ahora, digo yo que es imposible perder esto, ¿no? Este es el elemento, esta es la clase, esta es la montura y este es el nivel, ¿no? Vida, manado, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá me enseñen algún... ¿Me dejen utilizar alguna habilidad? Vale, el venenito yo creo que va a estar guapo. Hostia, por la espalda. Habilidades especiales y hechos mágicos. Necesitan DTP para ser utilizados, ¿no? Ok. Acción, habilidades. Heart Seeker. Esta unidad intenta atravesar el corazón del objetivo, haciendo daño físico e infligiéndole sangrado. ¿Qué significa esa barra, tío? Esa barra naranja, no lo entiendo, ¿eh? Heart Seeker. Va, intentemos cargarnos a este pavo. Por la espalda, sangrado. Sangrado y veneno, ¿no? Las dos cosas. Durito eso. Este está bastante debilitado. Uh, que pega a los dos a la vez. Está bien. No, eh... Bueno, sí. Abyss Spirit. Esta unidad bebe de una no sé qué... Un Holly es como... Profana o algo así. Aplicando fortalecimiento, iluminación a sí mismo, infligiendo veneno a sí mismo también. No, va a ser Heart Seeker. ¿Cómo va? No sé qué es la barra esa, chicos. Tengo ni idea. Ah, puede ser la barra de TP. ¿No? Vale, ¿te puedes cargar a este tío? Al puto piso. Eso es, papi. Orden de los turnos y corazones. Tiempo de espera, las unidades determinadas por la clase de unidad, su peso. Puedes ver tres corazones debajo de su vida. Indican sus vidas. Un corazón se... Vale, se muere. Vale. Ah, los corazones estos de aquí abajo. Eso determina su vida, ¿no? Vale. ¿Dónde pegamos? Puedo pegar aquí, ¿no? Habilidad. ¿Qué tienes? Bash. Ah, lo pegué y lo empuja. ¿Y esto? Stunning Strike. Un Stun. A ver. Stunet. Va a perder su turno, ¿no? Hostia, lo he reventado, cabrón. Durito eso, ¿eh? ¡Ha sido crítico! Casi muere este tío. ¿Podrán resucitar a sus compañeros? Vale, acción. Habilidad de Heartseeker. Me gustan mucho Heartseeker, ¿eh? Veneno. Y también le meto Bleed, ¿no? Por la espalda, papá. Tú estás bastante débil. No me gustaría que muriese. Ciertamente. ¡Eh! Espérate, otra habilidad. Masacre Corporal. Esta unidad reduce la defensa física al objetivo con un poderoso ataque que inflige, además, Breed. Y masacre espiritual, la residencia mágica. Vale, el Corporal ese. A ver cómo es. Muerto. La información y la velocidad de juego. Ah, ¿puedo aumentar la velocidad? Elevación, posición, accesibilidad, tipo, ok. Ah, mira, puedo cambiar la velocidad del juego. Si te sientes que va... Vale. Que va muy lento. Ah, mira, puedo cambiarlo aquí. Ah, mira, aquí, 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 aquí. De puta madre. Hacerlo más rápido. Eso me mola, tío. Ah, mucho mejor. Gente, no veo. Así. Así muchísimo mejor. Tú vas a cargarte a este, ¿no? 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 Muy meninito. Al puto piso, ¿no? ¿Cuánta vida le queda? Aún tiene las tres vidas. ¿Puedo resucitarle, de alguna forma? Toma. Tu, 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 ru, ru. 93 menos. ¿Vas a pegar aquí? Resistencia. Wip attack. Toma. Uy, es igual que se muere con el veneno, ¿no? Solo quedas tú, crack. Heartseeker. No veo. No veo. Toma. ¿Y quién quedas? Vale. Acción. Habilidades. Bash. Stunning Strike. Que pierda su turno, ¿no? Ahí está, cojonudo. Al puto suelo con el veneno. ¿Puedo moverme? Qué vale, ¿no? ¿Puedo tirar piedras? Sí. Me muevo, yo que sé, aquí. Y le tiro una piedra, ¿no? Toma. Ocho. Pero mejor eso que nada. Nada. Da igual que ataque. Y tú, pues, attack, sur attack, muerto. Mucho mejor con la velocidad a tope. Mucho mejor. Porque el combate de por sí es lento, ¿no? Dios. O sea, y queda mucho por ver todavía. Habrá criaturas mitológicas, dragones, habrá de todo, ¿eh? Lo que me gustaría empezar de cero. No me gustaría que empiece el juego aquí, a nivel 75. Espero que esto sea el prólogo y más adelante empieces. Mira, esto es el trono. Esto es el prólogo, seguramente. Luego empezarás de nuevo a nivel 1 con otro personaje, quizá. Y te explicarán qué ha pasado aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, mucho conflicto político, todo lo que tú quieras. Te voy a destronar, que eres un hijo de puta. Te acostaste con mi madre. ¿Podrás luchar encima de los dragones? Creo que sí, porque se ve en el tráiler, ¿eh? Del juego. ¿Pero tiene que pelear aquí? ¡Ut! ¿What? ¡Cubos! Un dragón de tres cabezas. ¡Qué guapo, ¿no? A las armas por su majestad, el King Eldritch. Ahora es un sueño. Voy a luchar encima del dragón, no te creo, ¿no? Vanquish King Eldritch Alduin. Hay que matar al jefe, al rey. Hostia, pero voy en el dragón. ¿Qué cojones? Vale, eh... Pues aquí... Y le tiro una puta piedra, ¿no? Porque no tengo otra cosa que hacer. Toma. No le quito absurdamente nada con eso. Templario oscuro. ¿Qué habilidades tengo? Nada, ¿no? Pues avanzar y... Lo mismo, tirar una piedra. Ah, que está el colega en medio. Vale. Importante saber eso. Vamos a vernos aquí. Vamos a acabar el turno. Mira, tiene nombre. Ron Gunther se llama este. Mira, aquí no hace falta moverme. Hago así... Y le pego a los dos a la vez. Pega bastante el tipo, ¿eh? Mount Gameplay. Ahora controlas a un dragón montura. Las monturas son grandes adiciones al equipo. Pueden proveer de movimientos largos y mucho rango, ¿no? Vale. Y retirada también. El raider ahora tiene la montura de... Perdón, la clase montura. Tiene su propia barra de vida llamada puntos de balance. Si se caen sin puntos de balance, se retirarán de campo de batalla. Forzándote a desmontarte. Vale. A ver cómo funciona esta cosa. Empuja a tus compañeros. Cómo mola. Acción. Ataque. Dragon Attack. ¿Qué habilidades tengo? Habilidades de montura. Vale, nada. Y habilidades normales. Tampoco puedo, ¿no? Ataque. Ataque a dragón. A ver. Pum, me voy a ser paso, ¿no? Rey Eldritch. Dos mil y pico de vida tiene. Puta. No ha hecho nada el Rey Eldritch. Espérate. ¿Quién está jugando ahora? ¿Quién es? Este. Vale. Acción. Heartseeker. Vale. Uuuh. Crítico, papi. Espérate que no veo, tío. Inteligencia. Si no quieres jugar a odia por ti mismo o no quieres controlar a cada jugador, puedes elegir Enable A. Ah, qué huevo eso, ¿no? A ver. Enable A. Ah, vanguardia, ataque, infiltrador, ranger, atacante. ¿Y cómo lo hago? O sea, ¿cómo le dejo actuar? Ah, mira. Ah, mucho más cómodo también. Hostias. Así es bastante cómodo, ¿no? Que actúe en ellos. Aquí lo mismo, por ejemplo, atacante. Toma. Enable A. Mola, mola, mola mucho. Que puedan moverse ellos por sí mismos. Ahora yo con el Rey. O sea, con el chico este. ¿Podría ponerme aquí? ¿Por qué no puedo actuar? No sé por qué, pero bueno. Vale, está casi en el puto piso, ¿no? Jeffrey Victor. Hostias. Cuidado, ¿eh? ¿A quién le toca? Ah, el dragón. Tengo... No puedo ir a esas habilidades todavía. Ah, sí, mira. Uh, le va a afectar a los dos ahí. ¿Y el Roar? Le da fortalecimiento a mis aliados cercanos. Hazlo. Me ha muerado. Ah, este voy a controlarlo yo. Al dragón le controlo yo. ¿Qué ha pasado? Me he pegado por la espalda, loco. Esto puede ser difícil, ¿eh? A ver, enable hay. Atacante. Toma, por la puta espalda. Bien, 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 bien. Son listos. Heartseeker. Eso es la habilidad. Él busca corazones. Sarpacito. No ha quitado mucho eso. Por la espalda, bien. Y tú, pues, action, abilities, stunning strike. A este tonto, para que pierda el turno. Brutal. Final del turno. Ese está muerto casi. Va a pegar por la espalda el dragón, ¿no? Cabrón. Bueno, está sangrando este tío, creo, ¿no? Se va a morir en su siguiente turno. Toma. Solo queda el rey. Acción. Habilidad de montura. Carga. Esta unidad hace daño físico a todas las unidades que empale. O sea, cargas, ok. Dragon Rage. Les inflige veneno, ¿eh? Hace daño y les inflige veneno. A ver. ¿Y el daño? No estaba del todo mal, ¿no? No le peques a ese. Si está muerto ya, coño. Pero bueno. Lo que doji hace, tío. Hostias. Tampoco pega tanto. Me puedo mover a un lateral. Acción habilidades. ¿Le funcionará el String Strike al dragón? Tengo mis dudas, ¿eh? Ah, pues sí. Brutal. Muerto. Se muere con el veneno o el sangrado o lo que sea. Y ahora te vas a por el Drake, ¿no? Toma, tonto. Sangrado. Lo primero que ocurrirá es que va a perder la montura, ¿verdad? Y luego le pegaremos al rey. Y si le doy en hable ahí. Le pongo atacante. Bueno, y si le pongo vanguardia. A ver. Se mueve bastante el dragón, ¿eh? Pero no ha atacado. Qué raro. Están muertos. Están muertos. Aquí están los turnos que faltan, ¿vale? Para morir. Eh, acción, habitual. No, espérate. Otro String Strike. ¿Le funcionará? ¿Le puedes encadenar stuns? No tiene sentido eso. Debería ganar inmunidad al stun. Está débil ya. Ay, la montura. Pobrecito el dragón. Ya, el juego está guapo, ¿eh? Deja el rey a mí. Es mi presa. ¿Qué pasa? Ah, claro. La montura se ha retirado ya. Puh, le van a coser a palos al tío, ¿eh? Ya le dan por todos lados. Ya le dan por todos lados. Pero claro, ¿yo cómo le pego al rey ahora? Si están mis cuatro tropas flanqueándole. Menos doscientos. Ah, está más muerto el tío. ¿Y yo cómo le pego ahora? Si activo el AI, a ver. ¿Qué vas a hacer? No puede hacer nada. Lo cocen a palos. Me gusta que haya un sistema automático. Está bastante guay. Muerto. Muerto. Pero les podrás levantar si les ayudas a tus tropas. Ya está. Conflicto resuelto. Hostia, el juego. El juego no censura nada, ni se corta en ser lo violento que haga falta, ¿no? ¿Se lo va a comer? No te creo que se lo va a comer. La sangre. ¿Y este quién es? ¿Es un tío especial? Green pernel. Nuestros abanderados, no sé qué. Uy, la montura. ¿Por qué se irá? Claro, como no estoy leyendo lore ni nada, no sé si esta gente son... Los que controlamos son buenos o malos. ¿Y ese derrape? ¿Y este tío? Tú vas a llegar a chat, ¿no? Hostias, 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 hostias. Esto lo tomé. Vale, esto marcará el inicio de la historia, ¿vale? Esto era, me imagino que la puesta en escena y la explicación del lore del juego. Y aquí empiezan los conflictos. Seguramente sea tanto tiempo después o algo así, ¿no? Nombre Arliss. Ok. Sí, mismamente. Día 1, vale. 1 de enero. Y aquí empieza ese juego de verdad. Eso era el prólogo, más bien. El punto de partida de la historia. Claro, ahora tú eres un don nadie, level 1, y tienes que empezar de cero, ¿no? A ver. Voy a saltar todo, ¿vale? Para ver cómo empezamos. La emperatriz. ¿Qué? Claro, esto igual es para determinar tu clase o algo así. Las preguntas que te hacen, lo típico, ¿no? Para determinar cómo va a ser tu personaje. ¿Qué caminos cogerás para cumplir con tu destino? Ajá, a ver, ¿party? No puedo, ¿no? No puedo ver nada todavía. Archivos, facciones, personajes. Aquí te cuentan un poco el lore. A ver. Quiero ver cómo empieza el juego. O sea, la historia, el capítulo 1, etc. Ese somos nosotros, ¿no? El don nadie este. Eso es lore. Ok. Esto ya es conflicto. La exclamación es conflicto, ¿no? El conflicto crece. Se acrecienta. All right. Vanquish, D&M, que son ladrones o algo así. Hostia, tengo una tropa enorme. Personajes de historia. Ah, level 5. Vale. Espada de hierro, pocha. O sea, tengo un montón de gente, tío. Claro, supongo que serán como ladrones o algo así, ¿no? Ranger. Muy anime, ¿no? Los personajes son super anime. Caballeros, arqueros, magos. Puedes elegir quiénes entran a batalla o no. Mira, ¿puedes ponerlas a ellas en batalla también? Hostia, pero es que es mucha gente. Claro, límite, ¿no? Por ejemplo, comenzar la batalla. Son batallas super largas. Claro, te van a ser batallas muy largas. Cada personaje tiene sus habilidades. Hechizos mágicos, iluminación divina. Vale, vale, tú tienes una tropa y te enfrentas a la otra. Pero, lo dicho, ¿veis? Empezamos ya, digamos, de cero. Con personajes muy básicos. Lo único que no me acaba de gustar de todo es tener una tropa tan grande. Esto puede ser un problema. Problema, ¿no? Un poco... Batallas muy largas. Pero bueno, chavales. Crimson Tactics. Lo tenéis disponible ya en Steam. O podéis comprarlo allí. O podéis mirarlo en mi enlace de Instagram Gaming. Como queráis, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, dejad tu paso de like. Y nos vemos. Chao. 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 Gracias.